cuál es mi premio a ver misión impausable mamá el deseo vamos a ver el aniversario todo lo hemos jugado se me gastaron las opciones de cerrado son los hacks avales 2004 parte 1 vamos a pasar del 2014 2 yo creo que vamos a ganar fácil inicia el gato peón moneco vamos monequito dice ya está el speed creo a ver bien ahí hasta les pica y habla dice hasta ya está listo la explicito vamos a meter vamos a meter chingatelo actualizando el virus y fíjate que sí me da miedo no me dijiste si el legendario que me salió sirve o no no lo he visto no lo he visto pero cuál es cómo se llama a ver dime el nombre y hasta lo guachamos entre los legends quien quiere cuenta de battle cats con todos los bueno con casi todos los gatos en todos los gatos es como que publicidad de engaños voy a estar dando cuenta esta semana chicos ojito antes de los media después de encontrar su media perdida viene de cuenta de battle cats chicos así que preparados un cabeza solo recuerdo que se llama babel babel no sé cuál es a ver el david el experto de battle cats y a david y habla con voz de don cangrejo déjame hablar un experto a ver cómo es el del precio de la historia déjame hablar un experto y viene david a ver que decía dos mil catorce salen las versiones en inglés y coreano y a 10 millones de descargas en todo el mundo hoyos battle cats en en dos mil catorce también dios mío batletas que buenos años dice los años maravillosos estar cinco mil y esta cangreburguer que tienes aquí cual cangreburguer bueno 10 años vamos moniquito moniquito está muy bonito los escenarios muy muy bonitos es un dragón que se fusionó con un castillo así creo que sí estaba bueno hoy el cochinón vamos de una vez sacamos todo sacamos todo hay que darle chance a cochinón aunque no estos estragues están limitados tristemente se lo podemos dar un ratito y luego ya se va para la chingada el cochinín salta le baila le como le baila el cochinito pobrechito pobrechito mátalo más con cuidado sólo tienes que besar a suelo un piquero te tierno como es fácil fácil hermana que y listo a la foto que te mandé muy un a ver no suscriptor tinky winky no es tinky winky no es tinky winky muchas gracias a tinky winky por suscribirse un abrazote muchas gracias a tinky winky por suscribirse con la cura que esté un abrazote